Manten noticias del mundo de allá A quien se queda Denme un abrazo, venganme a esperar Voy llegando Lo que más gusto me da es partir Ya sin miedos Mejor ahora es poder volver Cuando quiero Todos los días como en un vaivén La gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedarse Otros que se van para nunca más Hay gente que viene, quiere volver Otros que se van, quieren luchar Otros han venido para mirar Otros a reír y otros a llorar Y así llegar y partir Son solo dos lados de un mismo viaje El tren que llega es el mismo tren de la ida La hora del encuentro es también despedida La plataforma de esta estación Es la vida desde mi lugar Es la vida desde mi lugar Es la vida Manten noticias del mundo de allá Es la vida desde mi lugar 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 Mejor ahí de poder votar Cuando quiero Todos los días como en un vaivén La gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedarse Otros que se van para nunca más Hay gente que viene, quiere volver Otros que se van, quieren luchar Otros han venido para mirar Otros a reír y otros a llorar Y así llegar y partir Son solo dos lados de un mismo viaje El tren que llega es el mismo tren de la ida La hora del encuentro es también despedida La plataforma de esta estación Es la vida desde mi lugar Es la vida desde mi lugar Es la vida Es la vida desde mi lugar Es la vida desde mi lugar Gracias por ver el video.